Soy Pamela Restrepo, residente de Acabados del proyecto Nido Apartamentos y te contaré sobre el avance de obra. La estructura de Torre 1 se ha finalizado. Hemos culminado este capítulo con la construcción de un edificio de 119 metros de altura. En este punto se instalaron 1.934.000 kilogramos de acero, lo que se compara con 57 tractocamiones. También se instalaron 14.442 metros cúbicos de concreto, lo que se compara con el volumen de seis piscinas olímpicas. En mampostería y redes internas tenemos un 90%, ubicados en el piso 34. Los morteros de piso se encuentran en el piso 29, lo que representa una ejecución del 74%. Los estucos se encuentran en un avance del 74% en piso 26. También nos encontramos aplicando segunda mano de pintura, lo que nos permite iniciar con la carpintería en madera. Esta actividad tiene un avance del 10%, ubicados en el piso 9. Estamos trabajando en los cielos falsos en el piso 22, con un avance del 52%. Los pisos en porcelanato se encuentran instalados en el piso 24, con un porcentaje del 58% y la madera laminada en el piso 16 con un porcentaje del 32%. Nos encontramos instalando ventanería, la cual tiene un avance del 52%. En la plataforma de parqueaderos hemos terminado con la estructura. Ahora damos inicio a la mampostería en esta zona. En torre 2 terminamos con la loza de piso 3, con un avance del 8%. En próximos días instalaremos la torre grúa para avanzar con la estructura. En el urbanismo interno nos encontramos trabajando en la estructura de ocupación de cauce de las aguas lluvias y trabajos de redes. Nido es una realidad y eso fue el avance de obra, un proyecto centro sur construido con calidad. Nido es una realidad y eso fue el avance del 50% de cauce de las aguas lluvias y las aguas lluvias y las aguas lluvias y las aguas lluvias.